2 como están bienvenidos a un nuevo vídeo con john classic su guía de juego le voy a enseñar en este vídeo el mejor truco actualmente para zombie y es la manera más efectiva de usted duplicar su dinero de una forma masiva y conseguir hasta un millón de puntos de zombie o un millón del dinero de zombie como se le quiera llamar de una forma sumamente fácil y sencilla simple y llanamente hay que jugar usted va a aplicar todos los trucos que le voy a decir las cosas esto no es exploit no es glit nada de ello es parte del juego simple y llanamente utilizando una bebida pero guíense de los pasos que le voy a dar que esto me lo enseñó el pana héctor jugando con los muchachos este truco lo están haciendo la mayoría de los jugadores americanos y como le dije la mayoría de los jugadores experimentado actualmente dentro del juego tal vez los jugadores que son más casuales que no juegan tanto que tienen poco conocimiento de muchas cosas del juego no lo hacen pero si tú eres de lo que no sabía cómo hacer esto en este vídeo te voy a enseñar así que quédate a mirar el vídeo completo porque el vídeo tiene varias etapas las cuales tienes que ver para poder efectuar cada uno de los pasos los pasos son sencillos simple y llanamente te guías del vídeo y tú con tus compañeros vas a hacer esto y no te va a faltar dinero en ninguna partida más ahora que la mayoría de los jugadores están completando sus desafíos del acto número 2 y número 3 que esas misiones requieren mejorar tu arma a nivel máximo comprar placa comprar chaleco comprar mochila y un sinnúmero de cosas para poder completar la misión de historia así que antes de comenzar con pues el vídeo tutorial te voy a invitar a que te suscribas y active la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos un contenido importante como este al canal ya que youtube me está notificando que más del 65 y 70 por ciento de las personas que entran a mirar mi contenido no está suscrito solamente buscan el contenido ven lo que le interesa pues saber la guía y se van y no dejan ni siquiera un like chico eso es gratis dejar un pedazo de like un comentario suscribirse eso es totalmente gratis y así usted me ayuda a seguir creciendo a seguir llegando la más persona que está interesada en este contenido a seguir mejorando la calidad de mis vídeos y a seguir mejorando mi setup y así yo en clase se mantiene activo subiéndole las guías a ustedes que ustedes tanto les gusta así que otra cosa también lo voy a invitar a que se suscriban a nuestra comunidad de disco el que hay usted puede encontrar un montonazo de chicos completando desafíos así para que se ayuden entre cada uno de ustedes que este vídeo también necesita la ayuda o la colaboración de algunos que otros compañeros no necesariamente no es obligado jugar con compañeros para completar ese desafío o hacer este truco de duplicar el dinero de forma masiva pero si lo hace en equipo lo hace con compañeros va a ser mucho mejor así que chicos vamos a comenzar desde el inicio para explicarle paso a paso lo que usted tiene que hacer para que le salga todo bien así que vamos al vídeo los primeros chicos que usted va a hacer cuando comience a jugar con sus compañeros y comience a completar contratos dentro del juego esos contratos por ejemplo vip o lo de los huevos que yo le llamo así tienen otro nombre pero yo le digo los contratos de los huevos o los contratos vip que usted hace dinero rápido usted completa unos cuantos contratos ya después que usted tiene más o menos 30 mil puntos de zombi y usted quiere comenzar a duplicar pues va a comprar lo que es la bebida de lápida esta bebida lápida le permite a usted que si usted muere en partida y sus compañeros salen o no importa si sus compañeros mueren pero si usted muere en partida y tiene la bebida lápida usted cuando entra de nuevo a la partida va a recuperar una cantidad de las cosas que usted llevaba en su mochila recuerden lo que llevaba en su mochila puede recuperar alguna cosa de ella no puede recuperar armas pero si puede recuperar por ejemplo todo lo que lleva aquí en un auto red pues bebida mejora de pack a pan y el dinero así que usted va a comprar una bebida de lápida también en el canal tengo vídeos donde conseguir bebida lápida totalmente gratis simplemente debe buscar ese vídeo de otra manera que puede conseguir la bebida de lápida es haciendo contratos como la cabe de decir completando contrato usted tiene muchas bebidas y ahí puede encontrar la bebida de lápida la bebida de lápida es esta que está acá está una vez usted tenga su bebida lápida ya lista y por ejemplo aquí en esta partida tengo 256 mil 50 puntos de zombi casi casi medio millón de puntos de zombi eso quiere decir que si yo duplicó esta cantidad voy a tener literalmente un millón literalmente voy a tener un millón y voy a recuperar todo lo que llevo en la mochila algo muy importante que usted necesita saber por ejemplo cuando usted muere si usted tiene una mochila grande y tiene todo lo que usted lleva en su mochila lo va a poder recuperar pero cuando usted entre a la partida de nuevo usted lo que va a llevar una mochila pequeña así que uno de los puntos importantes que usted debe saber que debe poner otra mochila grande dentro de su mochila para que así usted recupere su mochila y pueda recuperar todos sus objetos para ser más claro y preciso usted simple y llanamente va a recuperar lo que lleva dentro de su mochila nada más en este caso el que se va a morir el que tiene la bebida lápida soy yo y mi compañero héctor es el que va a hacer la extracción entonces yo tengo todo el dinero simple y llanamente estoy poniendo en mi mochila lo que quiero recuperar para cuando yo regrese encontrar la cantidad de dinero que yo quiero o recuperar todos los artículos yo que yo llevaba en la mochila entonces aquí me estoy eliminando me soy pues suicidando literalmente y héctor se va en la extracción normal deben mirar el vídeo completo chicos para que sepan qué hacer durante cada etapa del tutorial así que aquí ya yo me morí estoy mirando la cámara del pana héctor héctor está en el avión y luego que esto esté en el avión que el avión hace la extracción con éxito literalmente me va a aparecer un conteo regresivo un conteo regresivo como de 20 segundos mírenlo acá para solicitar ayuda dice mantén para pedir ayuda no pida ayuda porque se le puede bugear espere que el tiempo pase después que el tiempo pasa dice pelotón eliminado una vez estando aquí pelotón eliminado entonces nuestro compañero héctor o si usted es el líder de la partida le da a omitir y le da a salir de partida hasta que no diga pelotón eliminado usted no puede salir o abandonar la partida hasta que no diga pelotón eliminado esto lo puede hacer viceversa por ejemplo lo estoy haciendo yo pero puede hacerlo el compañero héctor y cuando héctor me confirme yo ya me dio pelotón eliminado pues yo salgo una de las cosas malas que tiene esto es que usted va a perder su alma si está utilizando de sus almas principales la va a perder entonces ya yo hice todos los pasos correctamente para conseguir mi dinero totalmente duplicado aquí comencé la partida de nuevo donde voy a dar voy a ubicar mi lápida y voy a recuperar todo lo que perdí de una forma duplicando el dinero pero deben tener algo pendiente y bien claro que si usted entra a la partida con un arma personalizada se le puede bugear el tema de conseguir el dinero duplicado y por ejemplo yo recuperé todo lo que tenía mi lápida la lápida se destruye y si se fijan nada más tengo 457 mil puntos de zombie generalmente lo mismo que yo guardé o sea no se me duplicaron porque no se me duplicó porque yo entré con un arma personalizada y el arma en el mayor de los casos bugea esta situación no todo el tiempo chicos no todo el tiempo se bugea pero en el mayor de los casos si usted entra con un arma se bugea así que lo recomendado sería que usted entre sin arma entonces en este caso volví le di todo el dinero a Héctor y Héctor es el que lo va a hacer porque si nos turneamos ambos no perdemos el arma todo el tiempo y uno que otro recupera su arma perdida entonces le di todo el dinero a Héctor Héctor se suicidó y yo hice la extracción una vez Héctor me confirma que ya dio o confirmó pelotón eliminado debe esperar que cargue todo esto aquí porque la pantalla de Héctor tiene otra cosa y la pantalla mía tiene pues esto que está aquí hasta que Héctor no me confirme que ya dio pelotón eliminado yo no puedo abandonar la partida si lo hago él pierde todo y pierde la lápida y todo lo que hay en ella y pierde el dinero y todo lo que tenía guardado en su mochila entonces una vez que me confirme le doy abandonar partida y listo entonces regresamos de nuevo entramos a la partida aquí viene Héctor a buscar su lápida y si se fijan aquí tenemos un millón de puntos 999.999 puntos de zombie que es la cantidad máxima que se puede conseguir jugando zombie entonces aquí nos dividimos el dinero él cogió medio millón yo cogí medio millón y lo que vamos a hacer es lo siguiente cada uno va a ir a una tienda de lápida va a comprar su lápida y nos vamos a morir porque ya estamos terminando de jugar venimos compramos una lápida una bebida de lápida y luego vamos a un sitio cómodo donde morir en paz para luego cuando entremos a la próxima partida el dinero se nos duplique a ambos y cada uno tengamos un millón de puntos o en el mayor de los casos se nos puede bugear pero sí o sí vamos a tener la cantidad que nos fuimos por ejemplo yo me voy con medio millón y si no se me duplica pues voy a conseguir mi medio millón al igual que el Héctor se suicida con medio millón si se le duplica va a tener un millón y si no se le duplica pues va a tener su medio millón y va a tener todo lo que tenía en su mochila de esta manera cuando él comience a jugar de nuevo va a tener dinero suficiente para mejorar sus armas a nivel máximo y tener más ventaja con los zombies y todo ello así que chico si el vídeo te fue de ayuda y te gustó no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir la notificación y atento que faltan mucho más vídeos como éste para subir al canal hasta la próxima y chao chao